Hola, somos coordinadores de intercambio de la UNRC. Y estamos cumpliendo 10 años. Vení a conocer nuestra historia. El grupo nace hace 10 años debido a que estudiantes de nuestra universidad que realizaron intercambios en otras universidades tuvieron experiencias encontradas en base a falta de organización en cuanto a las universidades que los recibían y sentían esa ausencia de intercambio cultural que uno espera al realizar lo que es el intercambio. Cuando ellos vuelven a nuestros estudiantes, vuelven a nuestra universidad se empiezan a encontrar con que eran varios estudiantes que habían hecho intercambios a otros países y habían pasado por la misma experiencia. Entonces, en base a esto, ellos se agrupan, podría decirse, y empiezan a trabajar en conjunto con la Secretaría de Postgrado de nuestra universidad para recibir a todos los estudiantes que lleguen a nuestra universidad y acompañarlos en todo lo que es el proceso del intercambio pre, durante, el mismo y realizar de cierta manera lo que nosotros llamamos la culturización. Bueno, actualmente los que integramos el grupo de coordinadores de intercambio somos nueve, donde pertenecemos a las diferentes facultades tenemos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agrónoma dos estudiantes de la Licenciatura en Enfermería un graduado de Psicopedagogía tres estudiantes de la Licenciatura en Psicopedagogía y dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Los estudiantes que vienen de intercambio a esta universidad nosotros nos contactamos con ellos antes de que lleguen a la Argentina para poder coordinar un poco el trámite de su estadía y demás con sus facultades los acompañamos durante todo su trayecto en el semestre en tanto lo académico, pero también en la culturización que ellos tienen que recibir para poder sentirse nuestro objetivo principal es que ellos terminen siendo argentinos entonces nuestro trabajo como coordinadores es argentinizarlos y un poco es ese nuestro objetivo además de nuestro acompañamiento académico creemos que es importantísimo el acompañamiento cultural La satisfacción no la encontramos hasta que por ahí no es inmediata en el momento, sino hasta que empezamos a ver ciertas cositas en el día a día de los intercambistas o en todo lo que es el post intercambio cuando ellos de la nada aparecen en cualquier parte del mundo tomando mate o contando sus anécdotas o encontrándose con otros argentinos y contando toda su experiencia que han vivido acá y lo agradecido que están obviamente por haber pasado por nuestra universidad La satisfacción que nosotros más rescatamos en este acompañamiento es ver cuando ellos regresan a sus respectivos países cómo llega nuestra cultura hacia ese lugar cuando nos llega una foto, cuando nos llega un video o cuando nos preguntan que recordarmos cómo hacerle una comida típica de acá Bueno, además de nuestro acompañamiento académico nuestro objetivo como grupo de coordinadores de intercambio es acompañar a los chicos en la culturización es decir, transformarlos en argentinos y en ese transformar, su argentinidad es acompañar desde un mate nuestro trabajo, nuestra primera actividad como coordinadores fuera de lo académico es la mateada después compartimos un asado que es la comida típica argentina desde el hacer al asado hasta el disfrutarlo si se quiere en grupo de amigos y después vamos a viajes a conocer un poco lo que es la provincia a conocer un poco la ciudad de Río Cuarto y también mostrar el campus que tenemos nosotros acá en la universidad que contiene desde canchas de fútbol, gimnasios un bajo con un quincho espectacular donde ahí podemos disfrutar muchas cosas y nuestro trabajo es básicamente acompañar a los chicos en esa culturización a lo largo del tiempo lo que cambiamos como grupo es encontrar esta la responsabilidad que tenemos siendo coordinadores de ellos acá en Río Cuarto somos una referencia para ellos en este lugar entonces siempre tratamos de tener ese eje de decir, bueno somos sus amigos creamos un vínculo pero al mismo tiempo representamos nuestra universidad y los ayudamos en lo que ellos necesitan acá entonces nunca perder ese eje me llamo Gaetan soy francés y eso es mi primer mate primero mate vale, vale hola, soy Luis me llamo hoy de México y este es mi primer mate muy bueno soy Michelle soy de Perú este es mi primer mate hola, mi nombre es Natal vengo de Prensia y este es mi primer mate fuimos evolucionando también con las redes sociales todavía no tenemos Tik Tok pero creemos que en cualquier momento deberíamos de crearnos una cuenta porque a la gente le gusta ver lo que es eso no sé si es el choque cultural sino las diferencias culturales que tienen los diferentes estudiantes cuando llegan a nuestra universidad y ver esas diferencias contrastantes y eso y nos pueden seguir en Instagram sobre todo en Instagram que es cuando subimos todas las actividades que intentamos llevar a cabo arroba coordinadores.intercambio.unrc y eso bueno, en la página que nosotros manejamos en Instagram nuestro perfil tratamos de subir videos dando referencia a cómo es el intercambio cultural hacemos videos sobre cómo se dicen palabras en sus respectivos lugares cuál es la comida típica de cada uno o si llegan acá a Río Cuarto qué bebida les gusta más si eligen el fernet si eligen el vino la cerveza y así sencillamente la idea es encontrarle una vuelta de rosca a nuestro Instagram para que los chicos también se sientan parte y que sea un poco más divertido es muy gracioso ver aquellos estudiantes que vienen de intercambio que no son hispanohablantes tratar de pronunciar la letra R sobre todo quienes vienen de Francia sus R no son muy bien pronunciadas y bueno, para nosotros es muy gracioso escucharlos tratar de decir por ejemplo R con R guitarra y después dentro del grupo de coordinadores de intercambio con mis compañeros también compartir mateadas salen anécdotas nosotros hacemos un balance post semestre de todas las anécdotas que ha ido viviendo cada uno y bueno ahí encontramos un montón de cosas desde franceses que se han emborrachado y han estado han tenido que venir en taxi hasta las residencias hasta caídas bueno y demás pero en cuanto a experiencias es muy variado y cada cada semestre trae nuevas este nuevas historias sebre tope loma de burro en duda policía costado rompe molle cometa papalote barilete servo cometa cometa sorbete opote puede ser sorbete o pajita talтиde bombilla choclos erote choclon maíz mazorca maíz palta aguacate palta perdón hidroca aguacate palta puede ser micro bios micro colectivo bomb bus bus buseta o bus micro transaca chamara tampera chafarna jantar puede ser popor o canchita palomitas Es re importante conocer a alguien que ha hecho un intercambio o hacer nosotros mismos nuestro propio intercambio para poder encontrarnos con realidades que son muy distintas a las que vivimos en la cotidiana edad. La recomendación que yo daría para que la posibilidad de hacerse un intercambio es que es una instancia como estudiante que la universidad nos permite poder acceder, si bien no tiene mucha difusión hoy en día de los programas que existen para hacer intercambios, sería una experiencia académica muy enriquecedora para ver diferentes culturas, yo lo veo de la Facultad de Humanas que nosotros trabajamos mucho en la parte de la cultura, poder conocer otras culturas porque nuestro país recibe mucha gente también, entonces poder empatizar más con eso. Si quieres sumarte al grupo de coordinadores de intercambio, cada cuatrimestre desde nuestro Instagram subimos un formulario en el que puedes inscribirte completando todos tus datos o si no no encontrás la historia, desde el link que está en nuestro perfil puedes encontrarlo. Súmate vivir la experiencia de ser coordinador de intercambio. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!